Monarca estaba allí, en San Francisco. Parecía que toda la ciudad se venía abajo. Ellos hacían fotos, como si lo esperaran. ¿Crees que tu padre trabajaba para ellos? Esto estaba en su caja. ¿Quiénes son? ¿Qué es Monarca? Pero este es el mundo en el que vivimos ahora. Los monstruos son una realidad ineludible. Esos archivos nos pertenecen y son más importantes de lo que te puedes imaginar. Esto me va a dar pesadillas. ¿Podéis tragaros esa montaña de mentiras de Monarca? ¿Sobre la desaparición de vuestro padre? ¡Papá! ¿O averiguar lo que le pasó realmente? Antes de que sea demasiado tarde. ¡Madre mía! ¡Vamos, corre, vamos! Este mundo no es nuestro. Créeme. Es mucho más vasto de lo que podríamos imaginar. Esos monstruos y Monarca. Me lo han arrebatado todo. Se acabó. ¡Morad! El mundo está patas arriba. Si queréis que se salven millones de vidas, podríais ayudarnos. ¡Morad! ¡Morad! ¡Oh! ¡Morad! 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 Gracias por ver el video